Y es uno de nuestros temas, hoy en La Tecla en Vivo, vamos a hablar con la doctora María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, el tema Santiago Maldonado, el tema de este cuerpo que ha aparecido en el río Chubut, que está viajando hacia la morgue aquí en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, el análisis que hacen desde la Correpi. María del Carmen, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué podemos decir, no? En medio del dolor que sentimos todos. Mirá, apenas se conoció la noticia, en las primeras horas de antes de ayer, del 17 de octubre, lo primero que a mí me golpeó fue que hace exactamente tres años estábamos contestando estas mismas preguntas, pero en relación a Luciano Arruga, cuyo cadáver fue encontrado enterrado como en él en el cementerio de La Chacarita, también un 17 de octubre, el mismo día, pero de 2014. Esa coincidencia no solamente es una cuestión de fechas, sino que en uno como en otro caso, queda tan absolutamente evidente todo el entramado de responsabilidad de los respectivos gobiernos en la desaparición, en el ocultamiento del cuerpo, y después, en el caso de Santiago, donde tenemos que remarcar cómo lo viene haciendo la familia, cómo lo hicieron en el primer comunicado, cómo lo hicieron anoche en la conferencia de prensa, junto con su abogada y el perito del equipo argentino de antropología forense, de un cuerpo que todavía no sabemos de quién es, porque no se han realizado, recién estaría llegando en minutos a la morgue nacional del cuerpo médico forense, dependiente de la corte, para comenzar los estudios, un cuerpo que no sabemos de quién es, pero que sí sabemos que hace 48 horas no estaba en el lugar donde fue encontrado, porque es un lugar visible desde la orilla, un lugar donde habitualmente las mujeres de la comunidad recogen agua, donde la propia Verónica Heredia, abogada de la familia, contó que había pasado caminando por ahí en oportunidades anteriores, que había sido rastrillado tres veces, entonces ahí es donde aparecen las otras coincidencias, y uno no puede dejar de pensar en Sebastián Bordón o en el soldado Carrasco, que también aparecieron sus cuerpos después de su desaparición, en lugares donde ya se había rastrillado, donde ya se habían realizado búsquedas exhaustivas, y donde en esos dos casos, tan lejanos como 1994, en el caso de Carrasco, más reciente en el de Bordón, se pudo determinar, en esos casos no intervenía el agua, habían estado a la intemperie en lugares muy fríos y secos, pero se pudo determinar que ninguno de los dos había muerto en el lugar donde su cuerpo fue posteriormente plantado para despistar. Evidentemente para ustedes que tienen esta triste experiencia, ¿no?, de distintos casos, debe motivar alguna reflexión. ¿Qué es lo que les parece a ustedes que puede haber ocurrido en este caso? La única certeza que tenemos hoy por hoy, insisto, sin afirmar ni desmentir que se haya encontrado el cuerpo de Santiago, lo que sabemos es que se encontró un cuerpo, esperemos que no ocurra, como con Jorge Julio López y aquel cuerpo calcinado que se encontró una semana después de la desaparición, que al día de hoy no sabemos quién era, sí que no era López, pero no sabemos quién es, independientemente de eso, la única certeza que tenemos es que el gobierno es responsable. Toda la actuación de los funcionarios del Ejecutivo, del presidente, Gullrich, Garabano, Nocetti, para abajo, de todo el aparato judicial, obviamente de las fuerzas de seguridad, las declaraciones públicas de los voceros del gobierno, como el caso de la doctora Elisa Carrió, todo demuestra claramente que acá desde el inicio hubo un operativo de mitificación, de mentiras, de encubrimiento, que no tiene otra explicación que cubrir la propia falta, porque nadie se pone a criminalizar a la víctima ni a encubrir a los responsables materiales si no tiene una responsabilidad. Sí, resulta bastante verosímil, ¿no?, la reflexión. Ahora, hay algunos que atribuyen haber actuado, hablando del caso específico de la desaparición, no hablemos todavía de si es Santiago o no es Santiago, eso como pidió la familia y como vos lo decís claramente, no, digamos, no es en este momento, eso es motivo de las pericias que se van a llevar adelante y que hay que esperar que se cumpla el tiempo que determine la ciencia para poder decir quién es. Ahora, el accionar a partir de que se notifica la desaparición, algunos les atribuyen inclusive hasta torpeza, ¿no?, en el modo de manejar la información y de manejarse los funcionarios ante esto. Mirá, la torpeza es siempre parte de las excusas oficiales. El día que apareció el cuerpo de Luciano, mi primera declaración posterior, apenas terminó la conferencia de prensa en la que Mónica y Vanessa anunciaron que efectivamente era Luciano, lo primero que yo dije ante una pregunta muy parecida a esta, de dos periodistas de ETN, que me hablaban de esto de la torpeza, la negligencia, etc., yo decía, si este tipo de cosas que son reiteradas siempre que estamos hablando de causas en las que está involucrado el aparato represivo estatal, fuese atribuible solamente a cuestiones de torpeza, de desconocimiento, de ignorancia, de bestialidad, de lo que fuere, tendríamos que convenir que estamos en manos de una manga de inútiles que no se entiende cómo pueden administrar el aparato estatal y verdaderamente no da la impresión de que sean tontos y la reiteración de estas comillas, torpezas, a lo largo del tiempo y siempre en contra de la víctima, no da la pauta de que en realidad es un método, no es un error, un descuido, una imprudencia. Es inimaginable que sean simples cuestiones de negligencia o de impericia cuando sistemáticamente se da siempre en el mismo sentido. Sí, evidentemente. Estamos hablando con la doctora María del Carmen Verdú, alguien reconocido por su lucha, que inclusive estaba viendo, a ver si es correcta esta información, que cuando vos iniciaste, digamos, esta lucha pública contra este tipo de atropellos y demás, fundaste una asociación que se llamaba Asociación Amwayu por los Derechos Humanos. Amwayu, las palabras mapuche son siempre graves, que significa los que van. Ese fue un grupito, sí, muy incipiente, que duró un suspiro en el aire, porque rápidamente, a partir de que nos empezamos a vincular con los primeros casos con los que tomamos contacto de gatillo fácil, de muertes en comisarías, en cárceles, etcétera, eso fue evolucionando hacia la conformación de CORREP y de la Contra contra la Represión Policial Institucional. Sí, sí, fue el primer intento organizativo para tratar de generar una herramienta que nos permitiera poner en evidencia y organizarnos contra la represión en democracia. Estamos hablando del año 84, 85. Mirá vos, mirá vos. Bueno, ¿y por qué elegiste ese nombre? ¿Por qué habían elegido ese nombre de origen mapuche? Porque nos pareció muy significativo, muy representativo de lo que queríamos decir. Los que van, los que caminan, los que avanzan, los que no se quedan quietos. Y eufónicamente, además, suena muy bonito. Y teníamos un compañero en ese grupo que hablaba mapuche, que pertenecía a ese pueblo-nación y que lo sugirió porque era, además, una sola palabra que permitía expresar esta idea y nos gustó. Sí, sí, perfecto. Ya en esa época teníamos conciencia de que en las zonas del país en las que la población más vulnerable y más pobre es la que se reconoce integrante de pueblos originarios, la mayoría de las víctimas de esa represión de control social, de las detenciones arbitrarias, de las torturas, de las muertes en lugares de detención, del gatillo fácil, pertenecían a esos pueblos originarios. Si vos tomás el archivo de Correpi y buscás los casos de la Patagonia y te vas a encontrar con que la mayoría de los apellidos tienen raíces mapuches o tehuelches, de la misma manera que en el norte del país te vas a encontrar con apellidos huichí, cuam, quechuas, etc. Sí, 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 evidentemente. Bueno, hoy van a estar ustedes motorizando alguna movilización, van a estar participando de alguna. Sí, hoy vamos a confluir junto con todas las organizaciones y organismos que integramos el encuentro Memoria, Verdad, Justicia a las tres y media de la tarde en Plaza de Mayo en la Ronda de las Madres. Bien, perfecto. María del Carmen, gracias por atendernos. No, al contrario. Que tengas un buen día, hasta luego. La doctora María del Carmen Verdú, que es titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi en medio de la conmoción de todo esto que ha ocurrido con el hallazgo de este cuerpo en el río Chubut, cuerpo que está viajando hacia la morgue aquí en Buenos Aires donde se realizarán las pericias y analizando desde el punto de vista de la Correpi la actuación de las autoridades a partir del inicio, ¿no? De la denuncia. Desapareció alguien que estaba manifestando en Chubut. Y a partir de allí, sin llegar a analizar que sea o no sea Santiago Maldonado el cuerpo que se está trasladando a Buenos Aires, bueno, el punto de vista de la Correpi respecto y de esta prestigiosa abogada que tiene una larga trayectoria en estos temas de lo que ocurrió hasta este momento.